pues hoy López Obrador en su conferencia de prensa tronó contra el diario Reforma por amarillistas y calumniadores al inventar una nueva noticia una fake news obviamente en el supuestamente su primer mes de gobierno aumentó la inseguridad cuando él dice ¿de dónde? ¿de dónde? y de paso en este este reclamo de López Obrador de Reforma le restregó también a los panistas que lo único que han hecho en el último mes de diciembre fue inventar calumnas y mentiras y ahora la realidad los ha desmentido vamos a arrancar con Reforma ¿cuál fue la portada de hoy? esta fue la portada ocho columnas crecen ejecuciones con López Obrador en sesenta y cinco por ciento o sea ¿what? crece el crimen en sesenta y cinco por ciento dicen pasan asesinatos de quinientos treinta y siete con Peña en noviembre a ochocientos ochenta y siete en diciembre y dice rápidamente en esta parte dice según el ejecutómetro de grupo Reforma el ejecutómetro es la fuente diciembre cerró con al menos ochocientos ochenta y siete ejecuciones un repunte considerable en comparación con las quinientos treinta y siete víctimas contabilizadas en el último mes de gestión de Peña Nieto el ejecutómetro de reforma sale con esta portadota ¿no? la verdad es que tremenda 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 y aquí está la nota y bueno para esto López Obrador la verdad es que lo dirigió fue muy claro porque arrancando su conferencia de prenda prensa estaba señalando bueno las cosas que han dicho que han mentido como el gasolinazo que iba a haber como también que no iba a haber y que el iba en la frontera era pura mentira y señaló que lo cierto es que no este primer mes primer día del dos mil diecinueve ya las cosas están cambiando pero tuvo tiempo también realmente para aclararlo de reforma y acusarlos de calumniadores y amarillistas a pesar de que nuestros adversarios los conservadores y la prensa fifí apostaron a que iba a haber incremento en el precio de las gasolinas se quedaron con las ganas dijeron también en estos últimos días de que no servía para nada el programa de reducción del iva en la frontera y hoy aparece en el periódico reforma en ocho columnas de que se dispara la violencia en el tiempo que llevamos los entiendo así este actúa el conservadurismo pero no es cierto lo que dice ese periódico ya en otras ocasiones nos ha calumniado y no ha tenido la seriedad suficiente para rectificar no tiene caso que yo ponga los ejemplos pero existen testimonios de cómo se lanzan con periodismo amarillista no serio no honesto no apegado a la realidad y también para que no me vayan a acusar de que no respeto a los medios de información tengo el derecho a la réplica y lo voy a ejercer sin embargo siempre vamos a respetar a todos no va a haber censura para nadie ya esto cambió nada más que tiene que ver diálogo circular y libertad plena mensajes de ida y vuelta amarillista calumniador así le dijo en reforma posteriormente en la conferencia de prensa volvió a lanzar otra vez esas acusaciones López Obrador contra reforma y señalando que al final la información o sea este ejecutómetro de reforma pues quién sabe dónde se lo inventa este diario dicen que ellos mañana van a presentar las verdaderas cifras de inseguridad en tres rubros en homicidios en el huachicoleo y en el ropo de vehículos en donde dice Obrador no es fácil no hay cifra negra es fácil tener de una u otra manera el verdadero los verdaderos cifras para refutar la reforma y a ver si a ver si la reforma se echa para atrás no lo creo pero bueno vamos a escuchar como otra vez López Obrador les dice a reforma calumniadores miren el informe que tenemos que se ha elaborado en estos tiempos porque yo les comentaba que no había un sistema de información del diario sobre la incidencia delictiva que era un sistema el que se tiene para acumular información y dar a conocer esa información en un determinado tiempo sin embargo ya tenemos nosotros un sistema que se ha venido perfeccionando y ya tenemos la información por eso sostenemos que lo del periódico reforma es como se dice en el medio es una volada ellos hablan de un incremento del 60% en crímenes o sea increíble porque si en un mes hay un incremento del 60% en crímenes pues la percepción no sería el único periódico todos estarían hablando de eso pero no irrumpen hoy con ocho columnas con esa información nosotros tenemos información que no es cierto lo que ellos sostienen y le voy a pedir al secretario de seguridad pública que les informe sobre lo que nosotros tenemos de información que se pueda transparentar la información que ustedes tengan esta información si les parece mañana lo dedicamos a eso y como le digo mañana entonces van a presentar las cifras actualizadas de homicidios de robo de vehículos y de huachicol y también van a presentar los avances de las investigaciones en torno al accidente en Puebla pero es muy claro la verdad es que Obrador estaba enojado con las reformas por calumniosos por amarillistas y así se los dijo y no la verdad es que es que ha sido una serie de inventos e inventos e inventos recordamos al principio como decía como son los panistas como que inventaron no a los últimos días de diciembre que venía un gasolinazo en enero señalaron panistas y perredistas viene el gasolinazo viene el gasolinazo aguántense maldito Obrador nos nos este mintió y que pasó pues el día de hoy se reporta desde ayer pero ya hoy más claro que las gasolinas bajaron en toda la frontera norte por ejemplo ahorita mismo las gasolinas por ejemplo en Chihuahua está en 12 pisos 12 pisos la gasolina en Coahuila 11.62 pesos Tamaulipa 13 pesos imagínense Baja California 16 y en otras partes bueno ya están en 18 17 18 porque finalmente es en la frontera norte donde bajaron las gasolinas pero hasta 12 pesos en Chihuahua que otra mentira es que el estímulo fiscal en una tasa de IVA es un engaño el IVA la baja del IVA en la frontera es un engaño también dijeron los panistas no igual Javier Corral Marco Cortés y qué pasa olvídense de lo que dijo López Obrador vamos a ver lo que pasa en las tiendas minoristas Soriana con base al decreto presidencial de reducción del IVA del 16 al 8% en la frontera norte vigente a partir del 1 de enero le informamos que los precios de los artículos a los que sea aplicable dicho impuesto que se cobren en las cajas podrán diferir y ser más bajos al precio señalado o sea en lo que reetiquetan al final en las cajas va a haber un menor IVA y que aparece por ejemplo algunos tickets como este de mi tienda que es de una tiendita de Nuevo León aparece IVA 8% si se dan cuenta lo voy a hacer acá IVA el 8% ¿cuándo habían visto esto? IVA 8% 26.15 ¿no? al final y se está aplicando entonces todo esto son puras mentiras puras mentiras de los fifís puras mentiras de los chayoteros como el diario Reforma puras mentiras de lo que quieren obviamente es a través de mentiras como aplicar la máxima de Goebbels de una mentira repítela mil veces para que sea verdad pero Goebbels no vivía en una época donde había redes sociales donde había información inmediata donde habían desmentidos inmediatos y también había un presidente como López Obrador que al final dice las cosas claras y directas como que Reforma es un diario calumniador y amarillista vinculado al PAN un partido calumniador y amarillista y que inventan puras fake news y lo cierto es que lo único que quedan quedan ridículos es lo que están haciendo bueno amigos y amigas eso es todo por el día de hoy si te gustó este video suscríbete al like para que más personas lo vean ya está disponible el nuevo cuadro de López Obrador tomando protesta como presidente de la república compra el cuadro y te regalo este imán de López Obrador con su banda presidencial para tu refrigerador y también está disponible la nueva playera de M. Canso Ganso este y otros productos los puedes comprar en la tienda del Chapuzar esta es la dirección web de la tienda envío a todo México y también a todo Estados Unidos ¡Gracias!